¡Suscríbete al canal! Un borrador Vamos a demostrar el verdadero nivel Llegó ahora, Sotso Mamá huevo Uh gente, estoy hecho mierda Mira si no apagó Todo apagó la vibra Son una Mira como se ve Ya mira te ajey Yo ajey Te ajey Te ajey Es reprimiento Rata en maté, no funciona en maté. Le díeus, la piel se pone... He, 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 he. Iliab. Me darío, wow, wow, wow. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si, no, 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 no. El estilo. El estilo. No sé. Venga, ¿dónde, dónde, dónde? No sé. Acá. No llego. Vamos a ver. A ver gente, si lo pierdo, no me interesa, no me interesa. Es mi primera vez jugando R de vuelta. No está cuenta. En esta canta de mierda. No sé, yo no sé cómo me voy a ir. No sé si va mi mano. Bueno, bueno, voy a perder la mierda. Mmm, lo que sé, que soy... Jeje. Un garcho. Miro. Un garcho. No hay nadie, yo me lo paso buscando gente, hay por ahí que haya gente, me lo paso buscando gente, nadie me quiere a mí, chavalito. Ay, me veo que no se me rebugió toda la pantalla. ¿Qué es el viejo? ¿Qué es el fager? Es el fager, lobo. no me hago daño y cuando me tiro de ahí que es más alto no me hago daño los gilicoles azules esa que trae en el lobo cera no me hago daño no me hago daño ahí vamos con su avistela cera y lea y lea le gusta no veo ni a la mancha está abierto el arsenal o soy yo está abierto hay gente debe haber debe haber gente hola y 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 habilidad para bolsito a ver y 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